Efecto termogénico, estimula la quema calórica, acelera tu metabolismo con el efecto termogénico de Metabol PM. Y ahora sí, hablando de piquitos, estamos en la carrera de patos. Cada equipo tendrá su pato y tendrá que pasar por su carril de ida y de regreso. El equipo que termine primero será el ganador. Vayan por sus patos, por favor. Escoge uno enorme. ¿Qué haces, Yuli? ¡Ay, no! A ver. Ahí se abre. O aquí, mira. No le di la puertita, ahí está. Agarra uno, Jorge. Agarra uno, Liz. Y agarra uno, José Carlos. Con cariño, con cariño. Escoge uno bonito. Un honorabil. Si no es pasarela. No es fotografía. No es desfile de belleza. Ahí, aguántalo. Aguántalo. Este, ese, ese. Ese mero. Espera, tatito. Ahí está. ¡Espérame! ¡No! ¡Agárra tu pato! ¡Agárralo! ¡Todavía no! ¡Agárralo, Liz! Ahí está, ahí está. Con cuidadito. ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida, corazón de melón! Con mucho cariño. ¡Ya gané, ya gané! Muy bien. ¿Listos? Vamos a perder por eso. Ven sus marcas. ¿Listos? ¡Se vale! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya, amor! ¡Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Ven, mi amor, mi amor! ¡Ay, mi amor, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, muy bien! ¡Regresa, sí, excelente! ¡No, para acá! ¡Háblale, bolito! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Perdón, pato! ¡No! Recuerda que no lo puedes tocar. ¡No, no! ¡No lo puedes tocar, Jorge! ¡Vamos para allá! Es que son, mi amor, mira, cosita corazón. ¡Ay, no, patito! ¡No, no, Jorge! ¡Vamos para allá! ¡Eso, eso, eso! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¡Bien, Jorge! ¡Eso! ¡Lo estás haciendo enorme! ¡Lo voy a poner aquí! ¡No lo puedes tocar! ¡Ya! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡No lo puedes tocar! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Bien, Jorge! ¡No lo toques! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, manos! ¡Háblale bonito! ¡Háblale bonito, Fema! ¡Hermoso, para allá! ¿Corazo? ¡No, no lo puedes agarrar! ¡No, Jorge! ¡No se vale! ¿Lo puedo poner otra vez ahí? ¡Ay, no, no! ¡No, ya ves! ¡Tienes que pasar la meta y regresar! ¡Sin tocarlo! ¡Con mucho cariño, Fema! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vas! ¡No, sí, no! ¡No somos amigos! ¡Tú haz lo que tú quieras! ¡Bien, bien, bien, Jorge! ¡Ole! ¡Ahora, qué bonita! ¡No lo has confundado! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Qué patiza! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay un rebase! ¡Hay un rebase! ¡El renuevo! ¡El renuevo! ¡Tángase, mi chiquito! ¿Cuál era el mío? No sé cuál era el mío. ¡Eso, ratito! ¡Muy bien! ¡Eso, ratito! ¡Con permiso! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Tú puedes, patito! ¡No, patito, no! De patito, de patito. No puedes tocarlo, no puedes tocarlo. Agánsate, Dani. De patito. No importa. Para allá, para allá. Eso, eso. Para allá, vamos para allá, para allá. Álvaro. Haz metas. No, 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 no. Espera, no. Vamos, patito. Vamos, patito. Vamos, patito. Sí. Es para allá, para allá. Patito, patito. No, para pasarlo al carril. No, no, es que como que se enoja. Sí, Juli. Venga, es hermoso. ¿Qué? Vamos para allá. Y los ganadores de este desafío. Los que ganaron esta ronda fue el equipo azul. ¡Bravo! Muy mal por nosotros. Aunque viven 20 mil vueltas. A ver. Vamos a hacer otra ronda y sí pueden agarrar el pato solo cuando es necesario. Solo cuando se cambia de carril. Si es necesario, agárralo para que llegue. No. Si no, te lo llevas como fútbol americano. Agarren sus patos, por favor. Vérense, grandito. Yo primero, ¿verdad? Sí. ¿Quieres otro? No, no, espérate. Qué bien lo agarras. Ahí está. Venga, venga. Ya te mando nuestro pato. Patito. Sí. En sus marcas. ¿Otra vez? Agarra el pato, Tania. ¿Yo lo agarro? Sí. Ahora está bien. Agárralo, Tania. Yo lo pongo, sí. Sí, sí. Juli, agarra tu pato. Yo también voy a agarrar a mi pato. A ver, Dani. De todos modos, tú vas a salir con el pato. Ay, yo salgo con el pato. Y tú también vas a salir con el pato. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios. Apúrate, Juli. Es sus marcas. Es sus marcas. Apúrate. ¿Listos? Sí, listos, listos. ¿Fuera? Sí. Vámonos, chiquitos. Ay, se está haciendo un poco. No, Juli, Juli, Juli. No, Juli. Eso. Jorge. ¿Es un poco? ¡Vamos, Liz! Háblale bonito, Jorge. No lo toques, no lo toques. Ay, mi amor. Mucho cuidado. ¡Eso! ¡Vin acá, vin acá! Ya nos alcanzaron, ya nos rebasaron. Ya, ya, lo agarro yo, me toca a mí. Espérate. Sí, le toca a Juli. Pero hay que agarrarla. Vámonos, chiquitos. Órale, órale. ¡Ay, ataca a los cuantos! No, Raúl, Raúl. No, no. No, chiquitos, no, ibas bien, ibas bien ahí. Te quiero dar un besito. Ay, no, mi amor. ¡Auch! Te quiero dar un besito. Te quiero dar un besito a tu pato. ¡Abrace! ¡Vamos, Liz, que no has acabado la primera vuelta! ¡Vámonos para allá! ¡Espera! ¡Esta se me va! ¡No, espérame! Ok, ya te voy a dar un besito con la mano. Ahí, ahí con cariño. Espérame. ¡Ay, Dios, mi pato! Aquí, otra vez, otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, patito! ¡Vámonos para allá, para allá, mi amor! ¡Para allá, para allá! ¡Es hermoso! ¡Raúl, déjanos! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Agáchate, persíguelo! ¡Regresa, Liz! ¡Para allá, para allá! ¡Regresa! ¡Ay, no, para acá, no! ¡Para allá! ¡Para allá, chiquitos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos para allá! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Ven, chiquito, hermoso! ¡Eso! ¡Ven, chiquito, hermoso! ¡Adiós, Tania! ¡Vámonos, hermoso! ¡Vámonos, hermoso! ¡Vámonos, guagua, guagua! ¡Para allá! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, vámonos, mi amor! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Ya llegamos! ¡Ay, no! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vámonos, patito! ¡Vámonos, patito! ¡Órale! ¡¿Por qué no me hiciste caso? ¡Órale! ¡Por qué para el otro lado! ¡Segundo en lugar! ¡Eh! ¡Las Tortugas! ¡El equipo rojo! ¡Y el equipo ganador de las dos rondas! ¡El equipo azul! ¡Tengo una corretiza! ¡Puedes dejar! Canagol tiene para ti una promoción espectacular. Realiza una recarga en línea de 100 a 350 pesos y recibe una bonificación del 10%. ¡Ay, no, Amanda! ¡Yo quiero más! ¿Cómo que más? ¿Más cuánto? como más. Quiero el 15. No, 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 ¿sabes qué? Mejor quiero el 20%. Bueno, si realizas una recarga en línea de 360 a 950 pesos, recibes el 15%. Y si tu recarga es de mil pesos o más, recibes el 20% en bonificación. ¡Guau! No, no esperen más. Y haz, hagan sus recargas con Ganagol en línea. Aprovecha esta promoción espectacular por tiempo limitado y sigue participando con tu quiniela. ¡Y tú! ¡Ya la hiciste!